¡Vamos! Es mi vida, es mi vida, es mi vida Mi vida, lucerito sin tela Mi sangre de la herida No me haga sufrir más Mi vida Va a la pérdida Por la gran vía It's my life 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 Cómo me gustan las pastillas rojas, verdes o amarillas Qué buenas, qué ricas Qué buenas, 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 qué Mi vida, lucerito sin velar Mi sangre de la herida No me haga sufrir más Mi vida, bala perdida Por la gran vía, charquito de arraba No me haga sufrir más